Hemos venido preparándonos ya para la llegada del coronavirus. Porque la noticia no puede esperar. MIA TV, líder en transmisiones en vivo. Continuamos en este programa Buenos Días. Ya son las 7.40 de la mañana. ¿Y qué fue lo que pasó en el hospital Arturo Grullón, allá en Santiago? Que muchas personas, específicamente mujeres, llevaron pancartas. La seguridad del presidente se la quitó y se la rompió. Al parecer, los últimos días en Palacio del Presidente serán los más difíciles. En sus 8 años. Al parecer serán los más difíciles. Porque lo que pasó ahí no fue una cosa, Malta. Y el pueblo, el pueblo está, Malta, decidido a decirle una cuanta cosa al presidente de la República. Y él lo quiere evitar. Oye, Omar. Parece que la gente está empeñado en que el presidente se dé cuenta de unas cuantas cosas que el pueblo no está de acuerdo. Y ya al parecer, estos días que le quedan al presidente en Palacio serán los más difíciles. Sí, pero mire usted ahí. Porque la piña se le ha puesto agria al presidente en los últimos días. Mire usted ahí en la imagen. Se le armó un lío en la inauguración de la parada en el Parque de Leyes. Ahí se le armó un lío. Aquí se le armó otro lío en la inauguración. ¿A dónde? En esa inauguración del hospital de Santiago. Entonces, al parecer, las cosas no están para beber café caliente y galletita. Dije que la piña está muy agria. Porque la gente no sé qué es lo que está pasando. Mire usted cómo la llevaron ahí, mire. Sí, pero mire la reacción de la seguridad del presidente Daniel Medina. O sea, no pega una, ¿eh? Bueno, ciertamente... Porque ellos estaban haciendo su protesta tranquilas. Las mujeres que estaban con sus pancartas. Hace un tema estudiar ese de las pancartas. Bueno, pero tú sabes por qué está en los medios de comunicación. Porque le quitaron la pancarta. Sí, sí. Claro, sí, exacta, exacta. Lo más probable es que eso no llegara a los medios de comunicación. Es lo que le digo. Tiene que ver las galletas que están en el aire ahí. Ahí se puede albergar un lío. Bueno, pero ellas estaban haciendo su propuesta pacífica, Julio. Ah, aquí no se puede. Ella no estaba haciendo nada indebido. Claro que se puede. Lo que te quiero decir es que a veces es la intolerancia lo que hace que las protestas tengan cobertura. Porque siempre habrá gente que no esté de acuerdo con una u otra acción del gobierno en su justo derecho. Ahora bien, si la señora está con su pancarta ahí tranquilita y no se hace el incidente de querérsela quitar, lo más probable es que eso no llegara a los medios. Y nosotros no estuviéramos hablando de esa pancarta. Quizá llega, pero simplemente como una propuesta, una protesta de tantas que se hacen ya, simple. Una noticia normal. Hubo una protesta. Pero mire usted. Entonces. Yo lo mando a buscar con todo el pancarta. Yo hago un de orden diciendo el presidente. Bueno, pero ya para qué también. No, no, porque por eso es que el presidente tiene que salir grande. Hago un de orden por el micrófono. No se jode, pásenmelo con todo el pancarta, por favor. Porque ellos quieren, para que me lo dejan aquí. Claro, claro. Bueno, pero no va él a oír a Luis. No, porque estamos hablando de que... Y nunca escuchaba la gente. Perdóname, pero perdóname. Pero es que una cosa tú debuces de la otra. No va él a romper con una tradición del país, porque... Y de su presidente, porque en ese momento Luis Abinader va a ser presidente de todos los dominicanos. Incluido de él, incluyéndolo a él. Pero bueno, si es así... Como cambian la cosa, ¿eh? Así es. Que se actúa, se siguen inaugurando obras. Yo pienso que estas son de las cosas que en el país deben de legislarse con seriedad. ¿Hasta qué punto es interesante para la democracia esas inauguraciones? ¿Y por qué tan largo el perillo de los entregas? ¿Hasta dónde esas inauguraciones se hacen con seriedad? ¿Hasta dónde esas inauguraciones no se hacen solo para dejar las fotografías? ¿Cuáles de esas obras ciertamente están terminadas? Bueno, tengo aquí a nuestro amigo Modesto Fernández. Hace día que no nos... Se comunicaba con nosotros. Buenos días, Modesto. Qué bueno tenerte en el programa. Buen día, Malta. Buen día, Julio. Y la joven que le acompaña. Ya no vi su verbí. Gracias, buenos días. Ok, la señorita Suburbí. Sabe que tuvimos un proceso un poquito largo. Después ya en privado le llamaré a usted a Julio, pero se complicó un poco el asunto. Pero ya estamos en mi casa, gracias a Dios. Amén, que es lo importante. La gloria sea de Dios, Malta. Ahora, recordando, viendo esa actitud que desde ayer está corriendo en los medios de comunicación, y recordando a un funcionario que dijo que había una trama contra el PLD. Acuerda que había un funcionario que dijo que hay una trama contra el PLD. La trama se la hicieron ellos por los últimos cuatro años. La mala campaña y lo que hizo el pueblo se lo hicieron ellos, Malta. Esa intolerancia del PLD de endociamiento, como el señor Camacho en el pleno quería trancar al joven que le dijo lo que le dijo en su plena facultad de la democracia dominicana, porque él lo que tenía era que someterlo, ¿no? Si no estaba de acuerdo. Eso que esas personas hicieron ayer con esa mujer que trabaja en el patronato, que se ha esforzado, y el PLD nunca quería que le dijera la verdad. A Zapete lo sacaron de un programa de televisión, a Orgin lo querían maltratar. Esa intolerancia fue lo que sacó el PLD. Y de ahora en adelante van a comenzar a salir esas cajitas de Pandora. Yo lo único que le pido, igual que todo el pueblo dominicano, igual que usted, igual que Julio, igual que la señorita que se sube el billet, es que no haya borrón y cuenta nueva. Estamos hartos, estamos cansados del borrón y cuenta nueva. Aquí no hay agua, Malta. Aquí no hay medicamento. Aquí es un desastre. Y todo ese dinero, ese ya lo hizo, con lo que él se va a ahorrar, funcionando algunas instituciones, dijo que va a poner seguro. Imagínese cuando él comience a quitarle esos 3.000 millones que tiene Camacho, porque él tiene que demostrar de dónde él tiene esos cuartos. Y pues si él lo demuestra a Messi, no hay que quitárselo. Lo único que le pedimos, y vamos para la Plaza de la Bandera cuando esta pandemia pase, a exigir que no haya borrón y cuenta nueva. Porque este pueblo ha sido masacrado, ha pasado hambre, ha pasado penuria por la indolencia de esa gente que se ha llevado todo. Buen día y el señor le bendiga. Buenos días, muy buenos días, Modesto Fernández, persona de este programa que siempre nos llama y opina, ¿verdad? Ya lo dijo el señor Cossack, de Asuntos Internacionales de Estados Unidos, que en América Latina, un grupo de políticos acaba los países y luego se va entonces al Parlacén, buscando inmunidad. Y que ese tipo de cosas hay que resolverlas. Yo estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con eso. Porque es que... Supuestamente aquí no se acaban los cuartos antes, pero ya sí hay problemas con el COVID. Y aquí hay mucha gente que tiene muchos millones de pesos. Si lo consiguió trabajando, bueno, pues. Que Dios le dé mucha vida y mucha salud a él y su familia y tiempo para que lo disfruten, ¿verdad? Ahora, si lo consiguió acabando el pueblo dominicano, nosotros esperamos, como dijo el señor Fernández, que a esa gente se busque y que por lo menos el 60% de lo que se ha cogido se le quite, de lo que se ha cogido, después que se demuestre, ¿verdad? De una manera transparente, respetando su derecho, que no sea algo político, porque también eso podría pasar. Pero que el que llegó, como llegaron la mayoría, que no tenían colbata, y ahora tienen donde hacer fábrica de colbata, esa gente tiene que pagar lo que ha hecho, por lo tanto no podemos... Y no solamente de este gobierno, no, de otro gobierno también, que han hecho su tropelilla, porque el problema es que aquí... Eso de borrón y cuenta nueva, y quítate tú para ponerme yo, como dice la canción, y fume usted y déjeme el cabo. Y así se viene acabando este país desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, nosotros tenemos un ejemplo de corrupción muy grande, que fue el préstamo de Jarmo. Esas libras eternas se las robaron toditas, pero ¿qué se ha venido robando? Porque este país debe la mitad del Producto Interno Bruto o Renta Nacional, que es todo lo que produce el país. Por ejemplo, si el país produce 50 pesos, tiene que pagar 25 de los que ha cogido prestado. Es quebrao que estamos. Porque el que gane 100 y pague 50, ¿cómo se hace con 50 para resolver lo otro? Y aquí hay mucha gente que se está viendo con las investigaciones, que es una cosa grande. No aparte de los sueldos, no. Con fundaciones, con la millonaja, contrato de multimillonario, obras sobrevaluadas en 200 y 300 por ciento. Y en las obras sí hay búsquedas, porque ahí se forma de uno conseguir solamente de comisión en una obra que cueste mil millones de dólares. Póngale 300 millones de dólares. ¿Cuánto usted se busca? De comisión. Y ahí viene el tráfico de influencia, el amiguismo, en yo te compro tanto, tú me das tanto. Es una cosa grande. Eso hay que acabarlo. Eso hay para beneficio de todo. Yo no lo estoy diciendo ni porque sea del PQDC, del PLDN, del PLR, ni del partido de las H, ni de la orquídea, ni de la flor, ni de la suculenta. Esto hay que, para beneficio de las futuras generaciones, porque nosotros ya estamos viviendo la esclavitud moderna. Lamentablemente, Marta, Yanobis, ustedes y yo, con la edad que tenemos, vivimos una esclavitud moderna. ¿Entienden? Que eso es el nuevo liberalismo. El tiempo que vivimos, que las grandes empresas quieren acabar con todo el mundo para que las haya solas. Eso es un asunto mundial, no aquí. Pero aquí, aquella gente que no tenían corbata, que las cogieron prestadas cuando llegaron, y que ahora tienen casas de 40 millones de pesos, de 50, de 100, tienen apartamentos de 4 millones de dólares, hay que investigarlo, a ver. Si fue trabajando, le auguramos todo el éxito, salud, a él y a su familia, ¿verdad? Que Dios le dé larga vida para que disfruten y que sigan trabajando si tienen fuerza. Pero si usted se lo cogió, que le quiten por lo menos el 60%, todo lo devuelvan a la gente. Hacemos negocios, por eso puede ser posible. Bueno, mire, no lo vamos a meter preso. Está bien. Pero usted tiene mil millones de dólares. Deme ese 600. Quédese con los otros, que usted se lo robó. No, es que las leyes no son así. No, no es que las leyes no funcionan así. No, sería lo ideal. ¿Y qué pasa? Porque se lo cogen ahora y hay ley, ¿y qué pasa? Bueno, pero es Julio. Pero ahora se lo cogen en ley, no pasa nada. Escúchame, es que yo no estoy diciendo que no se lo coja, mi corazón. Te estoy diciendo que esos son asuntos que se repiten del día a día, pero que la ley no funciona así. Ah, ya lo entendí. Y todo lo que nosotros queremos como dominicanos, es que las leyes funcionen. Y que las personas sean procesadas y se actúen como digan las leyes, porque no podemos hacer una ley para cada ciudadano, porque entonces se torna injusta. Si algo tiene la ley, es que es igual para todos. Por eso la diosa de la justicia tiene una venda. Porque no ve tu color, tu religión, tu posición social. Es pareja para todos. Y sí, ciertamente, este pueblo, pienso que ha cambiado significativa y positivamente en los últimos tiempos, muestra de eso es el triunfo de Luis Abinader. En una campaña electoral donde se gastó todo el dinero del mundo, la gente cogió todo lo que le dieron y al final decidió votar por lo que ellos entendían o por lo que la mayoría entendíamos que era lo que más le convenía al país. Ahora bien, el reto de Luis Abinader es justo eso, que el pueblo dominicano vea que todo aquel que merece ser procesado, sea procesado y sea en una justicia no politizada, independiente, y que la gente sepa que los actos de corrupción y que esto sirva para los que se fueron y para los que vienen, que el que cometa, que cometer actos de corrupción traerá sus consecuencias. La diosa tenis, que es la diosa que usted dice que tiene los ojos vendados. La diosa de la justicia. Sí, pero es que hay mucha gente que tiene que poner la venda también, Marta, porque no estamos aplicando la justicia. ¿Cómo es? La diosa tenis, que usted dijo que el pueblo tiene religión, color, que representa la justicia, pero es que hay gente que hay que poner la venda. Ella representa la justicia y los encargados de ejercer la justicia representan el derecho. Pero eso es lo que estoy diciendo, eso es justamente lo que el pueblo dominicano espera con ansias, una justicia independiente y donde la venda ciertamente tenga la venda puesta, la justicia imparcial, eso es lo que se espera, porque definitivamente si algo no debemos perder es la esperanza, porque estamos a horas de un cambio de gobierno, de un... de que el pueblo con su voto hizo presidente de la república, hasta hace unos días era presidente electo, a un hombre que se ha formado y que nos habló de la necesidad de que en el país exista la transparencia en la administración de la cosa pública. Y si eso es importante, y si eso es esperanzador, importante y esperanzador también es el seguimiento que el dominicano le ha aprendido a dar a sus temas. Así es. Porque nadie pensó y mucha gente entendió que esta sociedad frente a las dádivas de campaña se iba a torcer con dádivas la voluntad de un pueblo y este pueblo dijo no, me dan, lo cojo, me dan, más te pido. Y lo expresaban públicamente. Entonces, eso es una muestra de avance. Como burla, hacían burla. Eso es una muestra de avance de que el pueblo ha ido cambiando, de que el pueblo sabe que en definitiva esas dádivas salen muy caros y que es en perjuicio de la gran mayoría y que me dan en un día los migajas de lo que me quitan. Exactamente. ¿Por qué? Porque tenemos que aspirar a que los hospitales funcionen. Ahora sale un tratamiento de los, o una prueba de los israelitas que cuesta en el mercado dominicano 300 pesos y que se lo ofertaron al gobierno y ellos prefirieron otras más caras porque el negocio era más rentable, dejaba más dividendos. Entonces, hacer negocio a expensas de un pueblo pobre tiene que tener consecuencias Tiene que tener consecuencias Por ejemplo, uno de los, lo he vivido con gente conocida, uno de los grandes problemas que hemos trabajado con el COVID es que las pruebas son muy caras Aquí yo tengo amigos que hacen pruebas que se han hecho unas rápidas pero ¿cuánto cuesta una prueba rápida? Cuesta dos mil pesos y entonces el laboratorio te hace la de sangre pero cuesta dos mil pesos y si te vas a hacer la PCR cuesta dos mil y pico y cuando en una familia tú tienes que hacer seis pruebas Día dos mil y pico Sí, porque ese es el punto No hay cuarto para hacerse Si en mi casa yo salgo con el virus o tengo síntomas del virus no solamente yo me tengo que hacer la prueba todos en mi casa tienen que hacerse la prueba pero supongamos que tienes un seguro que te la cubre pero tienes que someterte a una lista esperar que te llame Una larga lista Tus niveles de estrés van creciendo tu preocupación desde que uno de los niños tosa puede ser que por una pajita ya esos niveles de adrenalina se disparan pero perfecto no la hicimos salimos negativos hay otros eventos en la familia hay que volverse a la ser ya el seguro no te la cubre y en tu casa ¿cuántos son? Cuatro Cinco Cinco Por dos Diez Diez mil pesos en momentos reitero en que la economía familiar está En el suelo En el suelo Por debajo del suelo Ah que porque tienen que ser políticas públicas estatales del gobierno destinada a ayudar a la gente porque en un pueblo y hablo por este con una economía devastada y los gastos iguales o más altos igual no más altos más altos las entradas disminuidas drásticamente oiga por Dios oiga por Dios a propósito a propósito de esa última parte que tú mencionas con el tema de la economía hay un punto muy importante también que tiene que ver con esta crisis económica y los abusos y las desconsideraciones que están cometiendo empresas como dijimos ayer y demás son los colegios privados de ese tema vámoslo a dejar sobre la misa porque ahí si hay tela por donde cortar y llegó la hora del grupo Misael desaparecer la hora las ocho en punto el grupo Misael premia y premia a sus clientes Alejandro Gil Pérez ganó un juego de aposento termacedano ganó la cocina completa yo ni me lo creía me llamo mi hermana me llamo mi hijo y los amigos y pues mira es verdad Dignora de Castro ganó un motor compren en el grupo Misael que todo es una realidad Tony Rodríguez ganó una pasola PGO yo no llamo a todo el pueblo que se llamo apoyando a la policía el carro se lo llevó Evangelista Trinidad ella se montó en un carro Kia picanto huevo se lo dio Dios y el grupo Misael la gente que compren que esto es una realidad que es lo que yo me quiero y ahora mismo bueno el carro todo es suyo vaya monta ven a comprar y gana tú también que seguimos rifando más carros Frank Mueble Avenida Libertad 109 esquina Ramón a Pumarol 809 554 63 62 Frank Mueble una empresa del grupo Misael Surtidora América tu lugar para comprar más barato dulces y golosinas lácteos y embutidos carnes suplimos a bajos precios chucheros y paleteros amas de casa cafeterías colmadones somos una surtidora para todo público contamos con los precios más bajos y el mejor servicio para nuestros clientes calle Altagracia antiguo local Los Compadres de 7 de la mañana 8 de la noche y en nuestra sucursal en el mercado de 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde Surtidora América tu lugar para comprar más barato hasta el momento la única cura que existe contra el coronavirus eres tú aunque los médicos están para tratarnos la responsabilidad de frenar la propagación es de todos estas no son vacaciones quédate en casa a menos que sea completamente necesario lávate las manos con agua jabón durante 30 segundos y utiliza desinfectante con alcohol mantén una distancia de 2 metros entre una persona que esté tosiendo o estornudando evita tocarte los ojos nariz y boca y tápate al toser o estornudar si tienes fiebre tos o dificultad para respirar evita salir de casa y llama al asterisco 462 protejámonos entre todos con pequeños actos de responsabilidad contra el coronavirus el héroe eres tú un mensaje del ministerio de salud de la república dominicana oh a mi me encanta Liliana yo prefiero venir aquí pero te liberé y llegué a ti cuando tengo hambre a ver que se mueve la línea es yo el hijo morir sándwiches de agua costo naturales o el griego y pesas cuchillos todo lo que quieras el mejor sabor no morir con vida rica de chulita la cafetería de los sándwiches de agua a mi me encanta Liliana Liliana cafetería y delicatessen delivery 809-554-1784 y 809-746-1784 calle Peronillo Cedeño Química Doctor Cerano síguenos en Facebook e Instagram Autorepuestos Montilla con todas las piezas originales japonesas y reemplazo para tu vehículo Toyota Mitsubishi Mazda Honda Nissan Mac y Susu Chevrolet Volkswagen Kia y Hyundai Autorepuestos Montilla también es comas, lubricantes y baterías calle Altagracia esquina Las Carreras al lado de Rodríguez Car Wash teléfono 809-554-7373 y 7474 en Igüey los repuestos comas y lubricantes en Autorepuestos Montilla la gran diferencia Autorepuestos Montilla con un cuadrado vehículo Autorepuestos Montilla la gran diferencia la gran diferencia si te quieres montar y necesitas dinero a Inversiones Magia debes venir primero Inversiones Magia te presenta su nueva marca Daichi estos son sus modelos Daichi Dream 110 Super Q encendido electrónico encendido electrónico luces y tablero clásico ideal para delivery Daichi BWU 150 CC encendido electrónico tablero clásico frente con pantalla doble foco cuatro tiempos Daichi CG G150 200 y 250 200 y 250 aro rayo y paleta encendido electrónico tablero y luz clásica freno de disco racing de fábrica cuatro tiempos ideal para moto concho Daichi no es un modelo es una marca Daichi la más dura en el terreno único representante para todo el país Inversiones Magia Servicio Calidad y Garantía Gracias a Dios y a Jessy Mueble la reina del hogar Estamos dando las gracias a Jessy Mueble por este premio Gracias a Dios por este premio luego a Jessy Mueble Gracias a Dios por ganarme este premio aquí en Jessy Mueble y mi gente sigan comprando comprando en Jessy Mueble Estoy feliz le doy gracias primero a Dios y después a Jessy Mueble por verme daba este premio Jessy Muebles la reina del hogar en Higüey calle Gastón Fernando de Lignesquina Francisco Rijo Cuto y en la romana avenida Gregorio Luperón 71 La Shell Jessy Jessy Mueble reina del hogar nos levantamos cada mañana a disfrutar de las pequeñas cosas cosas que nos hacen grandes el brindarnos el día a día a servir hacer de nuestro sendero un mejor camino abriendo pasos a nuevas metas y nuevas oportunidades creando un antes y un después de la mano con la modernidad sin importar tu nacionalidad lo importante es que vayas con nosotros y que disfrutes las cosas buenas de la vida junto a tus seres amados disfrutarás de un viaje cargado de emociones y alegría donde recibirás lo que des y darás lo que realmente eres estando justo a tiempo y en el lugar perfecto para seguir viajando junto a tus sueños ¡Gracias! Rochelle Rochelle 65 años innovando ofreciendo combustible de óptima calidad en nuestras estaciones de servicio Rochelle cuenta con los más altos estándares del mercado tiendas de conveniencia para satisfacer cada necesidad durante su viaje centros de servicios para el cambio de gomas filtros y lubricantes pioneros en gasoil a domicilio llamando al 809 746-1313 Rochelle una marca de servicio un equipo profesionales por la 97 en milagre de buenos días amigos gracias por continuar con nosotros en sintonía dejamos un tema ahí en Q antes de ir a la pausa y retomamos ahora y es sobre los colegios que no están fuera de los que las personas vamos a decir así que están siendo inconscientes con la situación que estamos viviendo en el país con esta crisis económica producto de la pandemia y hablábamos ahora fuera de fuera de cámara sobre la esta situación que tiene muy preocupado o nos tiene me voy a incluir porque yo tengo niños pequeños que están en el colegio nos tiene muy preocupados a todos los padres nos tiene en una situación de tensión porque hemos visto aparte de muchas denuncias que hemos recibido de otros padres que los colegios no quieren ceder es el tema de la reinscripción que no tiene para nada ningún sentido porque como usted va a reinscribir un niño que ya tiene uno, dos, tres, cuatro cinco años en un colegio y usted todos los años tiene que pagar tiene que pagar para que el niño vuelva a tomar clases en el colegio es una situación que no sabemos que va a pasar todavía no sabemos es evidente que las clases van a ser virtuales es lo que es el indicativo que tenemos hasta ahora y encima de esto encima de que van a ser virtuales que es un compromiso que debemos adquirir los padres es un gasto que se suma al presupuesto familiar aparte del pago mensual de la colegiatura que es el mismo y quizás un poco más alto en algunos casos los libros ¿dónde vamos a llegar? ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? hay un una resolución un proyecto de ley vamos yo tengo bueno no tenemos las imágenes por ahí yo capté una parte donde especifica exactamente qué busca este proyecto de ley obviamente un equilibrio entre los colegios y los padres de familia para que ambos podamos ser beneficiados en esta situación económica porque pero hasta donde por lo que veo como vamos los colegios siguen siendo los grandes beneficiados y nosotros los grandes hoyados en el aspecto económico bueno para eso debería estar en el ministerio de educación para regir a los colegios pero no hace nada hemos visto que el ministerio de educación ha permitido que los colegios hagan lo que ellos entiendan y ellos no lo someten a la obediencia o lo llaman a capítulos como decimos en el campo entonces no se justifica que en una pandemia que no hay un chele que se está arañando usted por ejemplo le diga bueno usted pagaba 5 mil pesos ahora tiene que pagar 7 mil y que le digan bueno los libros de texto eran 6 mil 500 ahora son 9 mil donde se entiende que nosotros no vamos a coger clases presenciales que no necesitamos no necesitamos los libros ahora muchas cosas que cuando uno lo analiza uno dice pero Dios mío donde que nosotros estamos es que no no hay consideración de ningún tipo porque según Bill Gates el coronavirus podrá bajar en el año 2022 imagínese usted en los países pobres y en los países menos pobres en a finales del año 2021 entonces si esto es así uno se pregunta entonces quien aguantará esta crisis o uno tendrá que dejarlo muchísimo en la casa porque no podrá tenerlo en la escuela ni en parte no habrá forma porque no hay dinero no hay dinero no hay dinero para nada cuando tiene que la comida no está primero que la educación lamentablemente se muere usted puede vivir sin estudiar pero usted no puede vivir sin comer usted no va a comprar un libro si usted no va a comprar una vecina y uno tiene que usar ropa aunque sea uno o dos pero tiene que tener una muda entonces al parecer lo que viene con el coronavirus económicamente hablando es algo sumamente desastroso ante la mirada de un pueblo nosotros tenemos que no piensa en el futuro que no tiene claro cuál es su norte o sea hacia dónde se dirige así es no ha trazado muy bien el sentido su dirección cuando me refiero al sentido me refiero a la dirección o sea hacia dónde va hacia dónde se dirige el sentido esto no está fácil el problema económico del coronavirus Marta no sé cuál será peor si el coronavirus como enfermedad o la situación económica porque más que nos bajamos esto está difícil no hay un peso en parte son fuertes los dos y entonces unidos hacen estragos definitivamente las autoridades las nuevas autoridades de educación tienen grandes retos por delante el doctor Fulcar tiene grandes retos y lo primero es que ciertamente se sientan como autoridad de educación porque muchas el inicio de cada año escolar los padres se quejan de los precios de los colegios y entonces tuvimos a varios ministros diciendo que ellos no podían intervenir en eso ahora que las clases son virtuales vamos a ver si tengo una llamada como no con el permiso de la mesa si buenos días si buen día buen día si tengo Fernando allá adelante como está usted hermano estamos bien compañía de Marta un saludo un saludo para Marta y a esa otra joven que se encuentra por ahí este yo aquí viendo un video un poquito que me siento sumamente contento porque son personas que cuando hablan casi es una realidad mi alzomán procuradora tomar cancro asistente de mi dios hermano ubicar los nieves para medio ambiente entonces son cosas usted lo sabe que yo no soy político pero quise expresarme al sentirme tan 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 contento por eso que ojalá he escuchado que aquí más más feliz para la gobernación ojalá que también así sea porque lo que queremos el presidente dijo quien era el que iría para medio ambiente que es Orlando Jorge este y otras personas que le hablo mire cuando en el programa los que está tomando habla ya son cosas que son casi al 100% y se está diciendo que posiblemente no es parte duro que el nivel de la fiscal del distrito entonces son cosas que se van por buenos caminos y esa era mi expresión un abrazo hermano para usted que lo quiero mucho yo no lo lamento pero no 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 escuchaba bien bueno seguimos aquí en este su programa buenos días gracias por preferirnos gracias por acompañarnos recuerde que puede ver el programa a través de las redes sociales MIA TV con el interés de estar muy cerca de usted naturalmente estamos en todas las compañías de cable y gracias por hacer de esta MIA TV parte importante de su familia 809 554 7772 809 746 buenos buenos días buenos días doña Marta Julio y Yanely Suburbide fíjate Marta estoy viendo la autoridad un poco débil aquí en Higüey resulta que la Bacilica está cerrada Marta y la gente no tomamos conciencia a lo alrededor de la Bacilica está totalmente conglomerado por la mañana haciendo ejercicio personas contagiadas tres personas haciendo ejercicio sin mascarilla esta mañana o sea que conciencia tenemos Dios mío que conciencia doña Marta cuando tú sabes que está enfermo y quiere infectar a otra persona aparte de la Bacilica está cerrada para que la persona se quede en su casa y usan el movimiento y usan la cera y pues tres personas contagiadas esta mañana haciendo ejercicio normal algo normal o sea da pena que no tenemos conciencia caramba de verdad que sí Marta me preocupa esa situación a mí también oye tres personas y que así en la calle contagiando oye ahí había más personas como 50 personas que iban detrás que conciencia oye las autoridades deben tomar medidas deben tomar medidas porque prácticamente el toque le queda para qué para qué porque si no hay conciencia y las autoridades se quedan de manos cruzadas viendo la situación le cierran la basílica y esas personas siguen haciendo ejercicio o sea se conglomeran de las personas sin saber quién está y yo conocí tres personas cuando yo vi en mi vehículo y conocí tres personas esta mañana digo pero mira estos son los que están contagiados le dije al esposo mío porque dios mío y donde que estamos de verdad que me preocupa doña Marta tiene razón para estar preocupado porque es un asunto de conciencia el hecho de que usted sabe que tiene la enfermedad caminando donde hay grupos de personas sin mascarilla yo pienso que es un acto de no solo de inconsciencia de irresponsabilidad es un acto de maldad de maldad claro porque ven acá de inconsciencia llamo yo al que transita por la calle que se cree sano sin la mascarilla poniéndose a contagiarse pero yo contagiada llegar aquí sin mascarilla es un acto de de maldad más que de inconsciencia y entonces el asunto de las caminatas no sé cómo lo vamos a tratar no sé cómo lo vamos a tratar los psiquiatras y psicólogos dicen que esta pandemia nos va a dejar lesiones pero muy fuertes este graves pero pero también eh que te digo la gente se desespera inclautrada ciertamente los jardines de la basílica han estado cerrados para evitar la propagación pero la gente lo hace entonces en las aceras allí se está aglomerando mucha gente mucha gente como el caballero decía está tomando el pavimento eso me preocupa en la madrugada la gente no entiende de que debe que debe de caminar en sentido contrario a los vehículos ay si eso me pasó esta mañana yo pensaba eso mismo porque no solamente en la basílica en los sectores en los residenciales en los residenciales y esta mañana justamente cuando yo venía para acá me pasó yo decía pero y por qué o sea yo tuve que entrarme en la vía contraria porque ellos venían de frente o sea aglomerados también grupos de personas y entonces toma el pavimento recuerde por dios que tiene que caminar en sentido contrario a los vehículos para que usted vea lo que está pasando entonces o sea que usted tiene que caminar viendo el vehículo que viene no dándole el espalda porque si el vehículo se le van los frenos le pasa por encima y si usted el vehículo viene de frente y si le van los frenos usted se embala huyendo para otro lado y se tira la gente no toma eso en cuenta no y usted le toca bocina y tampoco no entonces es otra cosa por dios y que la gente debe caminar en las aceras que las calles son para los vehículos pero como caminan en grupo no caben todos en la acera entonces porque es obligatorio que hay que caminar así sobre todo hay una una parte del día donde no hay suficiente oscuridad para que donde hay bombillas al hombre y entonces no se distingue bien y porque tú te encuentras con gente caminando en la calle de noche en la madrugada y entonces usted no tiene un chaleco en el freto el vehículo lo verá cuando esté encima de usted entonces todas esas cosas señores un peligro eso tenemos que manejarla pero yo pienso que no hemos comprendido lo que se llama el distanciamiento definitivamente no lo hemos comprendido y desgraciadamente los números aumentan y no quiero las autoridades también no sé si es cansancio no sé si es desidia porque ya va a haber cambios pero tenemos que volver a insistir con la mascarilla usted va en su carro conduciendo no sé si les ha pasado a mí me ha pasado y yo digo pero uno dos tres cuatro gente sin mascarilla en la calle pero mira ahí en esa esquina hay un grupo hay dos con mascarilla hay de esos dos hay uno que lo tiene en la barbilla buenos días bien doña Marta ¿cómo está usted? bien Eliezer ¿y tú? para mí es un placer siempre saludarlo a usted en ese gran programa un saludo para la joven apellido Suerby y también para mi primo mire doña Marta aquí en el sector San Francisco estamos lamentablemente huérfanos de autoridad mire aquí en la calle Virginia esquina Ramón Acumarol hay una cloaca que tiene aproximadamente más de un mes tirando pasajeros por allá para afuera para afuera para afuera y la gente con este problema de la pandemia está al lado diciéndome de ser pero llamo a los medios de comunicación digo yo voy a hablar con doña Marta y mi primo Julio Arache y la joven Suburbí para que el pueblo escuche este llamado sea quien sea sea Inapa sea el alcalde sea el gobernador sea el presidente de la República Dominicana pero que sea alguien que se conduela de esta poblada y que venga en auxilio de ellos porque esa cloaca no está como las otras que las otras están dañadas definitivamente estas las estapan y vuelve y se llena pero tú sabes quién tiene la culpa doña Marta o la gente cuando cae un aguacero por no guardar la basura en su casa la expundan la tiran las aceras y se van tapando la cloaca y después dicen que el gobierno es malo que el gobernador es malo que Marta es mala así como estamos acabando con los ríos los seres humanos que no va a haber río dentro de 20 años eso se va a acabar ahí se va a convertir en un archipiélago ¿en cuánto? ese río dentro de 20 años no va a haber río aquí en Güey usted lo verá aquí no queda hay mucha corrupción no sepa que hay toque de queda porque ahora el toque de queda lo han cogido también en otro orden para la gente en los platos de su casa fumar droga beber romo comer su agua churraco y de todo que pase un buen día buenos días pero a través de la casa en la familia si somos por ejemplo 5 estamos arriba eso no tendría nada de malo si vivimos no porque estamos todos juntos si vivimos si verdad bueno si vivimos ahí y es por el calor señores porque hay que destacar que la ola de calor que se está viviendo cuando lo de ayer no fue para el coco no pero y antes de ayer y antes entonces cayó como un chubaquito y cuando se vio y cuando se vio ese caliente es un vapor terrible bueno nosotros seguimos aquí en este su programa buenos días 809-554-777-2809-746-2112 el teléfono y la gente buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días quiero felicitarles por ese gran programa le habla el licenciado santo río desde boston desde boston que bueno que bueno que nos viste este boston que nos viste en massachusetts estamos por lo menos bien estamos bien aquí con la misma situación de los casos que hemos hecho también igual que en santo pero mi llamada era para felicitar primero a usted porque dentro de las tres personas que se han sido propuestas para la gobernación de la provincia esta gracia usted encabeza alfita usted la número uno para este positivo gracias por su llamada de verdad que nos complace mucho para que usted que nos llamen desde boston que ese dominicano altagraciano y guayano esté en boston y él quiere y se siente bien que en marcha nosotros estamos buscando la posición de secretario de organización que se ha funcionado aquí en lo que es en el área de en los 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 yo no no sé lo que me está pasando hoy no 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 es que no se escucha no pero felices nosotros de poder servir de enlace verdad entre nuestra provincia nuestro país y esos dominicanos que están en el extranjero que se fueron buscando nuevas oportunidades oportunidades que desgraciadamente el país no les dijo pero que de manera ardua constante trabajan sin olvidarse de de sus familias porque aquí hay muchas familias que han podido hacer profesionales por esa colaboración de nuestros hermanos dominicanos en el extranjero que han podido tener un techo propio por esa colaboración de los dominicanos en el extranjero que han podido garantizar tratamientos médicos de los familiares que están aquí por el trabajo arduo de los que están allá y de verdad que nos llena de mucha satisfacción de muchos regocijos el saber que esos cigüeyanos allá nos usan como puente para mantenerse muy informado de lo que pasa muchos higüeyanos en esa zona de masacruz antes de la llamada yo quiero porque nosotros estamos en vivo en el facebook live entonces ahí hay algunos comentarios que yo lo quiero leer por ejemplo dice el señor jose guerrero estamos ante el peor presidente de la república se refiere danilo medina y él dice que danilo alguien sabe la patria también dice que ojalá marta feliu usted sea la gobernadora dice el señor jose río que sea lo que más le convenga iban sedano todos tenemos un café pendiente con alguien iban sedano me parece que está fuera del país santo rijo medina hablé con mi amigo marta será la gobernadora hasta ahora si no hay cambio eso lo dice santo rijo medina dice milagros cabrera que nosotros estamos muy juntos no tenemos si hay pie recuerda milagros que una cosa es la percepción la televisión la televisión tiene un asunto de unas dos pulgadas de diferencia vamos también dice milagros cabrera pero gracias milagros por preocuparte por nuestra salud el primo pero primo primo lo estoy llamando llámeme primo porque yo dice ella que estamos cerca ella no ha querido demostrar que con los brazos no llegan me comprende claro el primo tengo al primo aquí en línea buenos días primo como está usted bien viviendo con gracias amén bien y usted mi primo hablaba con un amigo en estos días del distanciamiento y él me dice no es que no hay distanciamiento lo que hay es ajuntamiento entonces pasaba hoy por pasaba hoy por el frente del liceo de la zona franca a las 6 de la mañana y habían unas 150 personas ¿en dónde? frente a la puerta del liceo de la zona ajá habían unas 150 personas y todos juntos todos ¿por qué usted entiende que había tanta gente en la puerta del liceo de la zona? para las inscripciones de los ah no pero es que eso también entonces tenemos que regularlo porque si las clases serán virtuales no se podrá digo yo pregunto no se podrá habilitar un sistema o darle tique a la gente porque tener una gente agrupada hay 150 gente entonces ¿en qué estamos? había muchas 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 personas por otro lado hacerle un llamado al coronel coronel faltan como como tres días ya para la toma de posesión pero los muchachos dueños de lo ajeno están están asaltando a mano armada a las personas que caminan en la mañana un llamado a las personas no lleven celulares costosos no lleven nada ni llavero es más vayan sin nada porque están atracando a mano armada todo el que anda caminando en la mañana pero también atención coronel atención coronel si si a diario este se denuncia que están atracando la gente que camina y tan difícil es poner vigilancia por donde la gente camina no porque no es tan difícil doña Manta usted ve dos personas en un motor en un motor usted le pregunta usted es pasajero si usted los separa usted es pasajero para donde usted va no yo voy para Villacerro entonces usted le pregunta el motoconcho aparte para donde va él no él va para Juan Pablo antes porque ustedes son dos ladrones caminen venga no claro porque si ustedes no combinan las ideas entonces es lo que hay que llevarlo preso y sobre todo en el área donde hay gente caminando gente ejercitándose vamos a redoblar la vigilancia es tan difícil eso parece que va con un poquito de verga entonces coronel haga el favor de una limpiadita antes del domingo que necesitamos eso pase un buen día doña Marta buen día como así de que una limpiadita me imagino que se refiere a a la calle a los atracadores digo yo no sé ok seguimos teniste su programa buenos días gracias por preferirnos gracias por acompañarnos buenos días buen día buen día buen día buen día buen día buen día ya no vi suberví ellos se van a aprender mi nombre ya para hacer un llamado al ayuntamiento por favor tenemos tenemos tres días con la basura aquí en el 21 de enero calle Manuel frente al Caruaz el 21 el ayuntamiento mandaba el camión todos los días pero ahora tenemos tres días con la basura en funda en saco aquí en la calle se ve muy feo por favor hagan un llamado al ayuntamiento muchas gracias gracias a usted gracias a usted por su llamada tenemos otra llamada en la línea buenos días buenos días aló seguimos en este su programa buenos días 809 554 77 72 809 7 809 si buenos días aló buen día buen día buen día buen día julio buenos días entonces el caballero que llamó ahora mismo dice del coronel pero y cuando lo llevan a ellos a la fiscalía lo sueltan de la fiscalía al ministro y lo llevan por toda la prueba aquí lo que tiene que poner otro jefe la policía como candelilla el gatillo que por fin se llama más de 10 días y a ver si no le va a dar la respuesta buenos días buenos días son opiniones que se dan cuando de esos 15 o 10 no hay una persona querida las leyes deben de funcionar porque en el país no tenemos la pena de muerte así es y en aquellos países que existe después de que la gente pase por el debido proceso pero los delincuentes matan a la gente para tratar dígame a sabiendas del que el delincuente mata a la gente para quitarle lo de él bueno pero excusame yo lo sé la pena de muerte necesite para el que sirve yo no estoy no pero los que no sirven matan a todo el mundo como tú tienes como tú tienes esa vara para saber quien sirve y quien no o los que están o pero que el respeto a la vida o pero venga acá eso es uno de los países donde funcionan las reglas y los derechos o no 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 yo soy prohibida prohibida ahora que las leyes deben de funcionar tienen que funcionar bueno pero tampoco mataron delincuentes tampoco etapa superada de tener a policía matando gente está superado eso bueno o tendría o entonces tenemos que aspirar superarla como en un medio de comunicación ah policía mate gente no 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 eso no eso fue lo que dijo pero yo lo que estoy diciendo es que como usted hace referencia de que en la república dominicana que vive en un estado de derecho la ley y no tenemos pena de muerte es una realidad pero entonces yo lo que estoy diciendo es que el delincuente se mete a tu casa sabiendo que no hay ley de pena de muerte y te mata para quitarte lo tuyo entonces hay que cuidar pero tampoco matar a un delincuente no soluciona el problema pero oiga lo que dice él él dice que al delincuente lo agarran con toda la prueba y con el lleno no lo sueltas eso es verdad entonces es al delincuente que te robó vuelve a robar pero es lo que dice Marta o sea las leyes son las que tienen que funcionar tenemos que aspirar es que erradica la impotencia de ese ciudadano que está diciendo que es y chapeado entonces lo que no podemos es que nuestra impotencia nos lleve exactamente de un mal menor a uno mayor claro lo que tenemos que abogar que no soluciona el problema lo que tenemos que abogar es porque la justicia funcione porque la policía funcione y porque los delincuentes sean juzgados y condenados ahora yo no puedo naturalmente estar de acuerdo con que tengamos una policía gatillo alegre por allí matando gente a su discreción eso no se puede estar de acuerdo porque entonces se va a matar gente por encargo y se le va a dar el mote delincuente que ha pasado muchísimas veces entonces esas son las cosas que por eso que el equipo aquí debió de estar preso todo el que participó porque se dice que hubo gente que eran delincuentes pero hubo otro que no que se le dijo mate a fulano y tenga hasta fulano y tenga ya que mucha gente se perdieron esos delincuentes eso es lo delicado de cuando se mata el muestro no habla no puede defenderse por eso el señor román martínez titi cariñosamente mi compadre está felicitando al programa por la adquisición de la joven ya no vi su entonces él dice que usted doña Marta que ya no viste yo nos vemos muy bien gracias titi un abrazo para ti mi amor vete pronto y que vengas al programa que es tu este es tu programa estamos haciendo una película en igüey titi la puerta es tan abierta en este programa para que hablemos de lo bueno venga compadre o sea que titi tuvo un vlog vaya a hacer su casting julio no yo estoy viejo para eso así que deja hacerlo la gente es muy hermoso pero usted es muy elegante usted es muy elegante no y ahora con esta chacabana usted viene no me haga eso usted porque no lo ven en televisión combinada su chacabana recuerde lo que dice la frase que el mono aunque se evita de cera siempre el mono se queda si pero no a todo el mundo no olvide si no es así comando tú estás bueno miren señores ok ok como a este programa llaman tantas personas hablando de que no hay agua de que el acueducto de que llegaba y no me llega de que los pozos de que la presa de que el embalse ayer yo quise hablar con una persona que tiene mucho conocimiento es el ingeniero hidráulico Luis Rafael Medina él estuvo en la casa en Santo Domingo y fue director de Napa aquí en Higüey me gustaría que escuchásemos a una persona que tiene una especialidad que es la hidráulica para que nosotros como ciudadanos tengamos una idea más acabada y mejor de por qué a veces o por ejemplo el acueducto de Higüey no funciona escuchemos al ingeniero hidráulico Luis Rafael Medina ¿por qué el agua no llega a los hogares? ¿qué podría estar pasando? Mira Inapa da muy poca información a la población de lo que está ocurriendo realmente a uno le extraña que en este año incluso con esta pandemia con esta crisis del coronavirus pues la gente se queja de que no hay agua y hay poca información nosotros hemos dicho en otras ocasiones que es necesario la construcción de la presa en Guarapito cerca de la confluencia de los ríos Sanate y Mana la provincia de Altagracia que es la provincia tal vez más turística que más recibe turistas de todas las cuencas del Caribe debe de ser la única provincia en ese sentido que no tiene un embalse como una presa para almacenar agua en los periodos de sequía y todo el mundo sabe que para acá viene grande sequía el informe de la USAID que dice que la provincia de Altagracia es la más afectada por los efectos negativos del cambio climático entonces yo creo que es una buena oportunidad que las nuevas autoridades de aquí de Igué le presenten un informe de las necesidades al nuevo presidente Luis Abinader sobre todo del tema del agua pero cuando se intentó o se planificó hacer el acueducto digo no se tomó en cuenta ese tipo de cosas con el pozo de la mantilla no se le puede dar agua si se le puede dar agua pero acuérdate Julio Arache que el diseño del acueducto empezó cuando Víctor Díaz era el director de INAPA y aquí vino el ingeniero Rodríguez Gallal que es el que más experiencia tiene en diseño de presa del país y él lo que nos dijo fue que se iba a construir esa presa en Guarapito como dije anteriormente para dejar el campo de pozo de la mantilla como reserva porque tiene problemas por salinización de reserva porque acuérdense que lo hemos dicho que toda el agua subterránea de la zona de Punta Cana y Verón tiene problemas se está contaminando por salinización porque le están sacando más agua de la debida al acuífero eso es por la gran cantidad de pozos tubulares que hay en la Instagram exactamente entonces tú tienes dos cuerpos el mar y el acuífero agua dulce y agua salada el agua salada tiene peso específico mayor que el agua dulce o sea se pesa más exactamente y eso entonces provoca mayor presión en la base el agua penetra hacia tierra de luz exactamente fluye hacia el agua dulce y la contamina ese es un problema fuerte que hay precisamente porque le están sacando mayor agua de la debida no tienen control del abatimiento en los pozos y eso provoca ese problema el ingeniero Rodríguez Gallal la sugerencia que hacía era construir esa presa y dejar el campo del pozo de reserva en el futuro ese es el acuífero es decir la fuente de agua subterránea más grande del Caribe o sea el problema no es que no hay agua el problema es el problema por la contaminación pero además es mejor tener una presa cuando tú tienes una presa tú construyes un embalse para almacenar agua por lo menos durante seis meses es decir que tú tienes agua en una gran crecida para abastecer a la población de Higüey durante seis meses sin que vuelva a caer agua eso se ha planteado a través de los años después que se hizo el acueducto incluso antes de hacerse y vemos que eso siempre queda en el aire ningún gobierno ha tomado eso en cuenta bueno es lo que te digo en la gestión de Víctor Díaz Víctor Díaz buscó a Rodríguez Gallal y plantearon la construcción de esa presa luego cuando Mariano Germán sustituye a Víctor Díaz elimina a la presa porque decía que eso era muy costoso para el pueblo de Higüey pero para ser en otro lugar del país nunca es costoso entonces es una responsabilidad de las representaciones que nosotros tenemos aquí o de nuestras autoridades yo me di cuenta que eliminaron la presa cuando estaba trabajando en la construcción del acueducto pero es un deber de nosotros protestar que nos quiten esa presa porque ese dinero que se iba a utilizar para la construcción de la presa no era con el dinero del ingeniero Mariano Germán eso fue un daño que se le hizo Higüey y nadie protestó entonces ahora tenemos que exigirle al nuevo presidente Luis Abinadel que la construcción de una presa yo se lo di al presidente Abinadel cuando vino el año pasado en una actividad él está informado de la situación de Higüey me dijo que iba a construir acueductos en todo el país y que iba a terminar en la provincia de Altagracia pero es bueno que nuestras autoridades les rindan un informe y mantenga presión en ese sentido ¿qué regla? bueno el agua de la ría es superficial y el agua subterránea es como su nombre lo dice ¿hay alguna relación entre ellos? no solamente que haya alguna interferencia pero no es muy mínima el problema es que cuando se llama abatimiento el descenso que tienen las aguas subterráneas cuando tú estás bombeando entonces si el abatimiento es muy grande porque le estás sacando mucha agua eso es lo que provoca las intrusiones marinas y contamina las aguas subterráneas por salinización ingeniero no hay alcantarillado plurial no hay alcantarillado sanitario nuestros ríos Arroyos y Cadeñada están contaminados de vida ¿qué le queda a la población de Higüey si seguimos en esto? es un desastre es decir apenas un 7% de la población de Higüey está conectado al viejo alcantarillado sanitario es decir que más del 90% de las aguas las aguas domésticas las aguas servidas no tienen tratamiento y entonces son descargadas de manera inadecuada tanto a los ríos Kisibaní como al río Dué pero también al subsuelo entonces por eso tenemos un ambiente completamente contaminado los barrios están llenos de salmonellosis hepatitis infecciosa problemas de respiraciones agudas es decir más de 60 enfermedades como consecuencia del mal manejo de esas aguas entonces yo creo y es una necesidad entrando un nuevo gobierno que se le haga un informe ¿verdad? al presidente de que hay que hacer la ampliación del alcantarillado sanitario eso es fundamental el drenaje pluvial que también es fundamental le corresponde al ayuntamiento por ejemplo para eliminar todos esos badenes que impiden que tengamos avenidas de rápido movimiento vehicular yo creo que es una necesidad trabajar en ese orden gracias a ustedes siempre ustedes escucharon al ingeniero hidráulico Luis Rafael Medina que estuvo acá en Inapa por mucho tiempo también estuvo en la corporación del alcantarillado de Santo Domingo Cast por mucho tiempo es una persona que sabe de lo que está pasando habló del problema que tiene por ejemplo el Pozo de la Matilla con la salinización ya que en Higüey en la Altagracia porque la Altagracia tiene que ser la provincia que más pozo tiene todo aquí se hace de manera misericordia y si usted va cada rato en la calle aquí la gente medio a medio de la calle es en un pozo y no le importa nada paran su camión de hacer el pozo y lo ponen en un pozo medio a medio de la calle y punto se ha sacado entonces demasiado agua y esto ha hecho como lo explicó el ingeniero que el agua salada que tiene mayor peso específico o sea que pesa más empuje hacia acá y como le sacan tanta agua lo que hace es que el agua ahora es un poco salobre y el agua salada no es para usted bañarse con ella eso tiene que dar claro habló de la deficiencia del acueducto y él dijo que nosotros necesitamos una presa para tener ahí un embalse o sea el lugar donde tengamos mucha agua almacenada para que en tiempos de sequía 4, 5, 6 meses nosotros tengamos agua ahí también explicó que la USAID está hablando que por el cambio climático la provincia de la Alta Gracia donde nosotros vivimos será grandemente afectada con sequía y lo estamos viviendo es una pena que en la República Dominicana no llueve ya si no viene un fenómeno atmosférico entiéndase una onda tropical una depresión un ciclón o un huracán porque cuando yo era muchacho los vientos alicio por el calentamiento diurno y por la ubicación geográfica que tenemos en la tarde llovía eso hacía que el calor y los vientos alicio trajeran agua aquí pero ya eso no sucede porque el hombre ha cambiado todo aquí no hay un árbol la cordillera oriental que es la tercera en importancia a la República Dominicana sobrevuelve para que usted vea no tiene un árbol sembrado no puede llover el agua aquí se va al Parque Nacional Los Haití es Ato Mayor o se va a Miche que tiene los árboles más antiguos en el este no puede caer aquí o llueve en el Parque Nacional Cotubanamá antiguo Parque Nacional del este sin embargo el 21 de enero a la Altagracia al Parque se le dio una puñada trapera equipos se metieron allí tumbaron gran cantidad de árboles en la parte más importante de la zona boscosa del Parque Nacional Cotubanamá pero esa gente no tan preso le dieron para atrás a que no se construyera pero todos los árboles que se llevaron ahí lo pueden volver a resembrar que pase que nosotros estamos condenados a morir y la humanidad tendrá que extinguirse porque el hombre es un depredador que no tiene conciencia y acaba con to un león mata para saciarse el hambre y cuando se la sacía no mata una culebra se come a un venado hasta un mes dura sin comer 15 días 20 el hombre mata para comer y mata para guardarle más y acaba con to solamente hay dos grandes depredadores en el mundo que no tienen misericordia el mosquito y lo que mata y el hombre pero el hombre mata a su compañero o a su compañera imagínese usted si es un depredador insaciable irracional porque los animales matan para saciarse el hombre mata por placer y lo penoso de lo del parque es que si ayer se tomó la decisión de dejarlo sin efecto entonces autorizar que se construyera dentro del parque entonces no fue una decisión y no tanto en el parque dentro de la parte más boscosa del parque y entonces uno se pregunta como llegaron esos equipos ahí no abrieron un trillo también y tumbaron porque eso no lo llevaron por agua ni lo llevaron por helicóptero ahora se le echa para atrás esto y el daño causado quien lo revierte la naturaleza y fíjate que también se paró se paró porque toda una comunidad se empoderó y lo denunció hizo campamento allí eso te dice la importancia la fuerza que tiene la decisión de los ciudadanos de empoderarse de vigilar porque las cosas se hagan correctamente usted ve ese mismo nivel de de esa esa posición radical que tenemos nosotros esa misma la podemos utilizar también a favor nuestro con esta pandemia porque lo tenemos tenemos el poder de poder avanzar así como el pueblo se plantó y dijo no más vamos a hacer lo mismo vamos a tomar ese mismo nivel de responsabilidad con la pandemia vamos a hacerlo porque podemos porque usted me mira así dígame no definitivamente no pero es verdad pero es verdad pero por supuesto es que siempre lo he dicho no importa que tanto hagan las autoridades no importa en general no importa que tanto recojan basura como dijo el señor ahorita cuando llamo hay una parte de responsabilidad que nos corresponde a nosotros como población hay una parte de responsabilidad si nosotros no la cumplimos no importa que hagan las autoridades y en eso hay que estar claro nosotros seguimos aquí en este subprograma buenos días también seguimos sin agua en algunos sectores perdón porque ayer yo estaba voy a decir el nombre en Luisa Perla señores el agua desbordándose y la envían todos los días en mi casa no llega usted ve entonces hay un descontrol con eso como decía Marta hay que poner horario porque está llegando agua está llegando agua bueno fui de las agraciadas fui de las agraciadas y entró a Punta Catalina nosotros nos suspendieron el servicio ¿a dónde fue de esa gente? el el martes a las nueve de la mañana y el servicio retornó el miércoles a las seis de la tarde que abuso más de 24 horas continuas sin energía ahí se cabe la caricatura del periódico de hoy algunos de mis vecinos amigos muy queridos que tengo en el sector pues llamaron pidieron alguna explicación amigos que tienen en la compañía pues les dijeron que era una avería de importancia lo mismo de siempre siempre pero pero por qué no lo dicen a todos y usted sabe entonces cómo manejarse pero de verdad que desde un martes a las nueve de la mañana a un miércoles hasta las seis de la tarde el asunto es fuerte muy fuerte ¿cuándo avanzaremos en ese tema? lo grande es que entonces pasamos ese tiempo sin la energía y cuando llega la facturación el monto a pagar ese apagón no se refleja me cambiaron la fecha otra vez de la factura mire usted a favor de ellos como siempre ya no a mí se refiere yo pienso que esto lo hemos vivido todo y tiene se tiene que tomar medidas usted tiene un día de corte digamos para ir a pagar los 20 bueno las compañías que nos suministran la energía lo cambian si usted tenía el día de corte un 5 ahora resulta que es el primero días antes de que su compromiso de su compromiso ya usted programado para los 5 pero que no te lo comunican con anterioridad ese es el problema te enteras cuando vas a pagar ese es el problema la falta de información cuando usted hace un contrato con la compañía el contrato dice que la parte que ello le corresponde ellos te van a enviar facturas ellos te van a comunicar todos los cambios pero no lo hacen eso nada más en el papel que tú firmas pero en la práctica eso no funciona si usted no está pendiente de su factura si usted no está pendiente de los días de corte y demás usted simplemente como decimos los dominicanos se fuñó dígame unos minutitos buenos días Andrea ¿cómo estás? buenos días buenos días doña Marta Julio Yanobi decirle a Yanobi que no te preocupes que nos vamos acostumbrando a tu nombre claro que sí yo creo que ya falta poco miren señores ahora se ve un poco al tema que explicó el ingeniero del acueducto que él decía que los pueblos tenían que protestar porque eso se le encargó a este señor al ingeniero que había cuando bueno no recuerdo como que es el nombre del pero y que después otro ingeniero llegó y que eso se deshizo yo no sé si Julio se acuerda que en una ocasión nosotros fuimos nosotros hablamos y voy a decir esto porque es que aquí las cosas se hacen y cuando vienen a explicarla como él lo está haciendo ahora yo no sé si lo había explicado antes en los medios de comunicación pero yo no había oído eso y a lo mejor muchos de nosotros como junta de vecinos como medio no habíamos escuchado esa explicación aquí una vez nos reunimos con el doctor Leonel Fernández para dragar el río que Julio tiene que acordarse de eso que fuimos eso fue como en el 2008 2009 por ahí amable montaje en esa ocasión lo dragó después que Leonel la autorizó oye me fuimos diversi yo que yo llegué me acuerdo donde Leonel Fernández con un zapato menos porque lo compré para irlo a ver en un baratillo y se me rompió el camino y cuando Leonel ordenó que fueran a ver el río que habíamos nosotros hablado con él enviaron a los dos o tres días un paquete de aparatos para dragar ese río y aquí Julio tú te acuerdas que nosotros tuvimos en la guerra del Golfo Pérsico porque a la gente que encargaron a los ingenieros que encargaron de ese trabajo lo que hicieron fue que aprovecharon esos aparatos que eran aparatos que no aparecían fácilmente y cada rato y cada rato se lo querían llevar y nosotros teníamos que ir y ponían frente a los aparatos porque ya se lo llevaban por un sitio porque se lo alquilan por otro lado y ellos aprovechan y se lo llevan para otro lado y llegaron al punto que sacaron al aparatos de ahí del río aprovecharon de noche y se lo llevaron entonces eso es lo que pasa aquí y aquí suceden muchas cosas como esa retroexcavadora era bien grande era una retroexcavadora bien grande en ese momento y un bulldog D8 yo recuerdo eso y tú sabes la vez que yo fui a pagar me fue a esta retroexcavadora con un grupo de hombres de mujeres de aquí a quienes pasaron tienen que pasar por encima de nosotros y por eso no se la llevaban en ese momento pero aprovecharon la sacaban por el cerro sacaban la retroexcavadora yo me recuerdo ah bueno pues tú sabes de lo que estoy hablando por allá atrás la sacaban uno hace uno hace ingente ese esfuerzo doña Marta y a Novi como nosotros hemos hecho de luchar para llegar donde el presidente de Leonel Fernández en esa ocasión y al final hacen los ingenieros lo que les da la gana porque a ellos lo que les interesa es conseguir los cheles que otros les pueden dar alquilando esos aparatos que eran bastante costosos y se los llevaron en ese momento entonces aquí lo que hay que hacer a todos los ingenieros sin vergüenza que hicieron de este tipo de actitudes es meterlos presos para que no sean frecos porque en esa ocasión aquí hubo la intención de resolver problemas del río y te digo esto por lo del acueducto porque ahora pasó lo mismo señores aquí se invirtieron un viaje de millones de pesos para hacer un acueducto un acueducto que no tenemos y aquí no hay nadie preso aquí no hay nadie condenado déjalo ahí que hay amigo mío ahí déjalo hay que meterlo preso a todos ahí sin tiempo no andrea tenemos que hablar largo y tendido doña Marta porque ese es un tema que hay que enfrentarlo de nuevo aquí porque si no lo van a hacer lo mismo en este gobierno bueno gracias andrea andrea siempre nos llama andrea es una comunitaria que siempre está muy pendiente de los problemas de la comunidad pero desgraciadamente el reloj nos manda a irnos gracias por su sintonía gracias por hacer de esta mía TV parte importante de sus familias cuídense mucho pórtese bien nos encontramos mañana los grandes acontecimientos síguelos en vivo de la dirección provincial de salud todo lo que pasa en Higüey hemos venido preparándonos ya para la llegada del coronavirus porque la noticia no puede esperar Mía TV líder en transmisiones en vivo el grupo Misael premia y premia a sus clientes Alejandro Gil Pérez ganó un juego de aposentos desde la video decidieron comprar en un grupo Misael quedan premios Derva Sedano ganó la cocina completa yo ni me lo creía me llamo mi hermana me llamo mi hijo y los amigos y pues mira es verdad Dignora de Castro ganó un motor compren en el grupo Misael que todo es una realidad Tony Rodríguez ganó una pasola PGO yo no me llamo a todo el pueblo decidieron apoyar a la policía el carro se lo llevó evangelista Trinidad ella se montó en un carro aquí aplicando huevo se lo dio Dios y el grupo Misael la gente que compren que esto es una realidad que es lo que yo me quiero y ahora mismo bueno el carro es suyo vaya monta ven a comprar y gana tú también que seguimos rifando más carros AM Comercial Gastón Fernando del Inter 91 809 554 1145 AM Comercial una empresa del grupo Misael surtidora América tu lugar para comprar más barato dulces y golosinas lácteos y embutidos carnes suplimos a bajos precios chucheros y paleteros amas de casa cafeterías colmadones somos una surtidora para todo público contamos con los precios más bajos y el mejor servicio para nuestros clientes calle Altagracia antiguo local Los Compadres de 7 de la mañana 8 de la noche y en nuestra sucursal en el mercado de 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde surtidora América tu lugar para comprar más barato más barato Rochelle 65 años innovando ofreciendo combustible de óptima calidad en nuestras estaciones de servicio Rochelle cuenta con los más altos estándares del mercado tiendas de conveniencia para satisfacer cada necesidad durante su viaje centros de servicios para el cambio de gomas filtros y lubricantes pioneros en gasoil a domicilio llamando al 809 746 1313 Rochelle una marca de servicio rochelle 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 ¡Suscríbete al canal!